¡Amanece! ¡Amanece! ¡El gallo levanta a la población! Ahí está la familia de Fuerza Familia levantándose. ¡Es Fuerza Familia! ¡Fuerza Familia! Ahí viene con su ardor del campo, teniendo sus frutas. Su rica taranca, manzana, piña. Con su ganado, las ovejas. Ahí está la hacienda de la familia. ¡Fuerza Familia! ¡Guasicancha! ¡Guasicancha! ¡La tierra de los zorros! ¿Sí o no? ¡Cuidado con el zorro! ¡Cuidado con el zorro que se lleva la oveja! Ahí están sus chozas en el campo, en la chacra. ¡Ahí están! ¡Chivito, el carnerito! ¡Quemando la paja! ¡La paja seca! ¡Eso, esto, eso, eso! ¡Fuerza Familia! ¡Cómo suena ese cacho! ¡Cómo suena ese cacho! ¡Llegó el cachero con su cacho! ¡Llegó el cachero, Larwin! ¡Ahí está la manda, la impresionante manda, preparándose allá para el ritual! ¡Va descubriendo la pachamama! ¡Jumando su cigarrito inca! ¡Ahí está la historia viva del Santiago en Guasicancha! ¡Avenido con su propia camarógrafa! ¡Ahí están chachando su coca! ¡Eso, eso! ¡Fumando su cigarros, su coquita, su chichita! ¡Ay, ay, ay! ¡Guasicancha! ¡Guasicancha! ¡Fuerza Familia! ¡Ahí está su maíz seco! ¡Ahí está el maíz seco! ¡Se canto en la azotea! ¡Ahí está su eucalipto! ¡Sus árboles! ¡Ahí está la tierra de Guasicancha en vivo! ¡Hoy en complejo con Bamba en el cuarto mundial del Santiago que organiza en Canto del Perú! ¡Panamericana Televisión! ¡Para Conserva Pepachi! ¡Eso! ¡Fuerza Familia! ¡Fuerza! ¡Como silba Hilaria! ¡Como silba Hilaria! ¡Vamos Hilaria! ¡Una silbadita! ¡Como silba mi amiga Hilaria! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ricoteño Shanti! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Guasicancha! ¡Guasicancha! ¡Fuerza Familia! ¡Fuerza Familia! ¡Somos Encanto del Perú y tú lo sabes! ¡Sí o no! ¡Estamos en las redes sociales! ¡Para mi amigo el señor Willy Cabello! ¡Samuelito de Castillo! ¡Ese wafeo! ¡Ese wafeo! ¡Para la promotora Muñoz! ¡Ahí está el jurado calificador! ¡Está observando cada detalle! ¡Cada movimiento! ¡Cada paso! ¡Fuerza Familia! ¡Tenemos un gran jurado calificador! ¡Fuerza Familia! ¡Fuerza Familia! ¡Perú! ¡Es la palma bien fuerte! ¡Fuerza Familia! Rigo de Itachanti Eso, eso Vive la emoción del Santiago en el Complejo Acobamba Con Encantos del Perú Panamericana Televisión Hoy en el Complejo Acobamba Eso, eso ¿Dónde está mi mamá Alicia Zárate? Para Bordaduría el Tuna entero Jesúsito Rivera Eso Esa tiña gigante Esa bandera blanca y verde De fuerza familia Esa palma de un fuerte Una vueltecita Una vueltecita Otra vueltecita ¡Qué emoción, qué emoción! Encantos del Perú Leslie Cabello Panamericana Televisión Cuarto Mundial Del Santiago Para distribuidora Jairo La distribuidora más grande Cervecera En toda Sudamérica Distribuidora Jairo Hoy la cerveza 10 soles Cerveza Filsen Cerveza Cristal 10 soles Ese verdor El verdor A la alfalfa Al pasto A la hierba Fuerza familia Fuerza familia Fuerza familia Cómo baila Cómo goza Cómo baila Cómo goza Rosita la yungaina Rico chicharrones Rico cuy Rica pachamanga Caen los de bote Caja china Caja china ¿Dónde está la gente De Cieneguía? ¿Dónde está la familia Morales? La familia Rivera Es, es, eso Deida Shanti Deida Shanti Nuestros Eso Ahí está La rey blanca Ahí están Nuestros colores Patrios Ahí está Nuestra bandera Que flambeó En Rusia Ahí está La bandera Mundialista Rusia 2018 Hoy la flambeamos En el complejo Agobamba En el cuarto mundial De Santiago Con Encantos del Perú Si o no Pedrito Pariona Si o no Conservas Pepachi Santa Catalina Laboratorios La VED Aspiciadores De Encantos del Perú Si Crom Sonido Sarambo Somos Encantos del Perú Leslie Cabello Wilberto Castillo Buena Víctor Arambo Después de años Víctor Arambo En el escenario Es Fuerza Familia La Asociación Fuerza Familia San Genaro UASIS Cancha La Asociación Fuerza Familia La Asociación Fuerza Familia La Asociación Fuerza Familia Zapatías y Rum Zapatías y Rum Joylón Conservas Pepachi Faeda Cocinas Faeda Benibus Benibus Red Car Afe Decor Muebles Art Music Venga la Palma Avión Fuerte Asociación Fuerza Familia UASIS Cancha UASIS Cancha UASIS Cancha La Tierra de los Zorros El Baile del Burro El Baile del Burro El Baile del Burro Patea Burro Patea Burro Patea Burro Patea Hey 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 Fuerza Familia Los primeros Es el Mundial De Santiago Fuerza Familia Esto se llama Santiago En su verdadera y auténtica presentación Eso Para los hermanos Osorio Eso Eso Pes 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Fuerza familia! ¡Fuerza familia! ¡Fuerza familia! ¡Ya se va! ¡Ya se va! ¡Fuerza familia! ¡Fuerza familia! ¡Ricoteita Shanti! Llegó la fiebre de Santiago, el compré Foco Bamba. ¡Salud, Víctor Velázquez! ¡Salud! ¡Wilker Palomino! ¡Salud! ¡Daruti! ¡Salud, Víctor del Castillo! ¡Samuelito del Castillo! ¡Willi Cabello! ¡Salud, salud! ¡Eduardo Muñoz! ¡Salud, salud! ¡Alicia Zárate! ¡Salud, salud! ¡Salud, Rosita la Yungaína! ¡Qué rico ha cocinado, Rosita la Yungaína! ¡Salud, salud! Señoras y señores, de esta manera, gracias a... ...Cervas, Pepachi, Zapatías y Rum, Joylón, Aceite Beltrán, Mercado, los productores de Santanita. ¡Estamos presentando el cuarto mundial del Santiago! Gracias a Encanto del Perú, Panamericana de Televisión. Gracias también a la distribuidora Jairo. La distribuidora más grande de cerveceros.